Este es el número uno. En 1945 surge el diario Clarín. Un toque de atención para la solución argentina de los problemas de Argentina. Él decía, yo tuve un hijo macho que es Clarín y una hija hembra que es Lupita. Espero que cuando tú dirijas Clarín, las máquinas impriman muchos más diarios y más grandes aún, animados por el mismo espíritu de devoción al oficio y amor a la patria, que siempre fueron pasión y norte de mi vida. Y un diario era el instrumento perfecto para ese doble cruce, negocios y política. La batalla legal entre Ernestina Herrera, que acaba de embriudar de Roberto Noble, y la hija de Noble, comienza de inmediato. La Clarín lo manejó directamente un partido político, sobre todo lo manejó una figura central del desarrollismo, que fue Frigerio. Yo renuncié al diario habiéndole antes dejado una bomba de tiempo. Que era Héctor Mañera. Como si el ejército fuera conquistando la tapa de Clarín. Y en el momento del 24 de marzo, un solo tema, que es el golpe nuevo gobierno, organiza toda la tapa. La apropiación de papel prensa por parte de los dueños de Clarín, La Nación y la Razón, formó parte de una necesidad de la dictadura, que necesitaba de medios cómplices que sostuvieran este modelo. La adopción de Marcela y de Felipe, que es algo que ocurre en 1976, tiene primero una historia de hechos que no son creíbles, y después tiene una historia de papeles que todavía son menos creíbles. Clarín sale de la dictadura militar en el 83, claramente como el líder del mercado de diarios. Hay un segundo movimiento económico que Mañeto va a propulsar, que es la expansión a lo que es el sector multimedia. Tremendamente socio y oportunistas con todos los gobiernos, y a todos los gobiernos, trataba de arrancarles cosas. Durante la primera mitad de la década del 90, claramente es el principal grupo económico de medios de comunicación de la Argentina. Los despidieron con los métodos de la dictadura. Kirchner lo que hace es subir a Clarín al ring, y toma a Clarín como reclarinés, un actor político con intereses. ¡Gracias!